Muy buenas y últimas tardes del mes de junio de 2023, gracias por estar ahí un día más escuchando la 90.6 de la FM, escuchando Deportescope, por delante varios minutos para resumirles la actualidad local y comarcal en cuanto al deporte se refiere aquí en nuestra comarca, en la SAFOR. En este último día, viernes 30 de junio de 2023, a punto ya de iniciar algunas vacaciones, entre ellas un servidor, así que este será el último Deportescope que me escuchen en este mes y antes de irme de vacaciones, así que me acordaré todos ustedes, seguro. Lo dicho, arrancamos aquí la información deportiva y lo hacemos hablándoles de esa entrega de premios del desafío del Gandía Sports Cup en su sexta edición que tuvo lugar, como saben, en Gandía del 25 al 29 de junio. Pues bien, durante esas cinco jornadas de aquel torneo que yo les contaba que disputaban 180 partidos y que logró reunir a más de 1.600 futbolistas procedentes de diversas comunidades autónomas, pues bien, el concejal de deportes Jesús Naveiro se mostraba satisfecho por cómo ha ido, cómo se ha desarrollado este acontecimiento deportivo, así como el impacto positivo que ha tenido en la economía de Gandía y la playa. De hecho, señalaba el propio Naveiro que la capital de la SAFOR volvía a ser referente deportivo y turístico en el ámbito nacional durante estos días, unos acontecimientos deportivos que permiten dar a conocer Gandía en general como destino, ya que durante todos estos días, del 25 al 29 de junio, no solo ha habido participantes en esta Gandía Sports Cup, sino que también han recibido, como no, a los familiares. Así que desde la organización han cifrado en más de 5.000 las pernoctaciones contratadas directamente y casi casi medio millón de euros de impacto económico que ha tenido este acontecimiento deportivo durante los cinco días que ha durado. Finalmente, el concejal Naveiro se ha reafirmado en su compromiso con este tipo de acontecimientos deportivos y ha puesto en valor la voluntad del gobierno por continuar creciendo como ciudad y para que ésta sea aprovechada en ese binobio de deporte y turismo. Pues bien, en nuestra web y en nuestro Facebook Deportescope tienen esa entrega de premios del sexto desafío Gandía Sports Cup. Y seguimos hablando de deporte, nos vamos al atletismo porque el Saforteic acude al Campeonato de España Promesa y lo hace con cinco atletas, cinco. Tienen mínima Laura Castillo, Jorge Bosca, Borja Ortega, Joel Camarena y Carla Breco. La prueba se va a disputar en tierras tarraconenses. El club también competirá con 19 atletas en el trofeo Nocturna Borgiana Gandía. Que se presenta hoy y tiene lugar mañana. También estarán los del Saforteic en el triatlón escolar de la Vila Yoyosa. Mejor dicho, el domingo pasado Adriana Solanes fue la primera en categoría infantil femenina. Y es que cinco atletas, cinco del club de atletismo Saforteic son los que van a competir este fin de semana en el Nacional Individual Sub-23 Promesa al Aire Libre que se disputa en Tarragona. Se trata de Laura Castillo, tercera de las inscritas en 200 metros lisos, Jorge Bosca, 400 lisos, Borja Ortega, 1.500 lisos y Joel Camarena también con 1.500 lisos. Además de Carla Breco con esos 5.000 lisos. Irán acompañados de los entrenadores Pau Roch, Nayade Luján y Andrés Denia. El club también compite mañana sábado en el trofeo Nocturna Borgiana de Gandía en la pista de atletismo Tony Herrero con 19 atletas Estos son Marcus Mensagitario Pons Xavi Miret Adrián Paños Alejandro Martínez Ausías Rock Sebastiano Gavasso Sergio Argul Víctor Leca David Fernández Rubén Mayor Paula Sierra Eiris Soler Camila Pagliani Iris Struck Alexia Pedros Silvia Sanz Almudena De Quero y por último Irene González Este meeting de alto nivel permitirá ver la competición de atletas internacionales algunos de ellos olímpicos como Oscar Usillos Teresa Errandonea Sergio Fernández Jorge Ureña o Quique Yopi se lo contábamos ayer así que si el sábado por la tarde noche no saben qué hacer en la pista Tony Herrero del Polideportivo Municipal Gandiense atletismo de élite atletismo de primera fila Y ya que se cierra el curso escolar les hablamos de ese triatlón escolar porque el pasado domingo se celebraba el triatlón escolar de la Vila en la Vila Yoyosa donde juveniles cadetes e infantiles sumaron los últimos puntos para la clasificación autonómica de los Jogs Sportius La primera en la categoría infantil femenina fue Adriana Solanes con una marca de 23,59 para 300 metros de natación 5 kilómetros de ciclismo y 1,6 de carrera También compitieron los juveniles Diego Yedó Javier Blasco y Joan Sastre la cadete Mar Solanes y la infantil Edurne Pellicer Y cerramos este último Deportescope del mes de junio hablándoles de que este fin de semana la playa de Gandía va a coger la octava edición de la Subrace Citro Sol Lo daban a conocer ayer el Edil de Deportes Jesús Naveiro y Francisco García de la escuela de Windsurf Gandía Pues bien esta prueba organizada por el circuito Mediterráneo de la Subrace cuenta con el apoyo de la Federación de Surf y tendrá lugar este domingo a partir de las 9 de la mañana frente a la escuela de Windsurf en la playa de la Huir al final de la playa de Gandía de la playa Nord Pues bien El propio responsable de la escuela de Windsurf y miembro de la organización ha recordado que se trata de la Subrace Citro Sol de Paddle Surf donde se va a poder ver competir a gente venida de todos los puntos de la Comunitat Valenciana especialmente de la zona de Alicante Destacaba también que Gandía es pionera porque abre una nueva categoría para los principiantes para aquellos que no sepamos como un servidor que no sepan subirse a una tabla pues podrán empezar la actividad arrodillados así que a disfrutar del Paddle Surf con esas excelentes temperaturas y un mar en calma que será una basa doble y será un plat este fin de semana al final de la playa Nord linde con la playa de la UIR en el carrer Rivera vais allí en la escuela de Winsurf a disfrutar del espectáculo que supone esta carrera donde vamos a ver también en la Sub Race Citrus Oil a verdaderos profesionales del Paddle Surf bueno eso es todo amigos no les digo que mañana más y mejor porque nos oiremos ya cuando regresemos de vacaciones así que disfruten del verano quien lo pueda y gracias por estar ahí cada tarde escuchándonos see you later